Hay algo que me molesta un poco de 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 la música, la música que es al final cuenta es un arte, ¿no? Sí, es un medio de expresión. Es un medio de expresión, un arte, sí, porque si le metes letra ya se convierte un poco en poesía, ¿no? También, entonces, y a ti que te gusta el rap, no te gusta el rollo esto de los freestylers y todo ese rollo, bueno. Sí, soy grupo de freestylers. Había un cabrón, güey. Hay muchos episodios de freestylers aquí. A mí me voló, me voló la cabeza cuando me metí en este mundo de los freestylers, este. Réplica. Réplica. Réplica, güey. Sí, mano. Hijo de perra, güey. Wow, o sea, tiene una una parte donde yo creo que se había retirado porque quería empezar a hacer su música y luego volvió y dice en una rima, no, no lo voy a parafrasear. Sí. Parafrasear igual. Este que el rap, según él, ahí iban a hacer rap, pero que el rap no tenía eh una secuencia tal cual, porque al final de cuentas el rap era como arte, no era el libre, pues. Sí, pero sí están los patrones esos de. Ajá. Hacer puente, el relleno, el punch. ¿Por qué se hacen esos? Ajá. ¿Por qué? Porque tienes que rematar, ¿no? No. O sea, no es en el freestyle. Ajá. En el freestyle se supone que es una. Pero ¿por qué tienes que rematar? Porque estás, estás atacando, es una batalla. Bueno, bueno, vámonos fuera del del freestyle, porque sí, ahí obviamente vas a atacar. Pero, o sea, el problema está entonces ahí, porque la gente se está llevando eso a la música. Ajá, exactamente, que lo tienes que hacer una estructura. ¿Por qué? Porque esta estructura es la que jala. Simón, dice seis barras. Esta estructura es la que vende, güey. Me ocupas un coro así, el coro con, no con tanta letra, el coro así, así, bla, bla, bla. Entonces, quitas la esencia, en realidad, quitas la esencia de lo que un artista pudiera llegar a ser, güey. Por ejemplo, si te meto un caso como Jorge Drexler, pero un caso más caótico a lo mejor sería Fernando Algadillo, güey. Fernando Algadillo, escucha sus canciones y tiene más letra. Que todo. Que, no mames. Y son grandes letras. Este, a mí me gusta mucho por, por, por eso Fernando Algadillo, porque se brincaba las trancas, güey. O sea, ¿qué? ¿Qué es eso? A mí mala madre, yo quiero decir esto. Sí. Y a mí me vola la cabeza, me vuela la cabeza actualmente. Jorge Drexler, güey. Tiene una rola Jorge Drexler en su Tiny Desk que me encanta que se llama Silencio. Lo mejor que te puedo regalar es un momento de Silencio. Sí, sí, sí. Es que sorprende. Ajá. Por ejemplo, también me pasa mucho con el rollo de José José, que a veces entraba a destiempo, pero era completamente intencional. O alargaba las frases, lo hace más dinámico, con una interpretación que me imagino que esa era su intención. O sea, se nota que no es arbitrario. Ajá. Está previamente calculado para hacerte sentir que estás, sabes que algo cambia. ¿Tú crees? ¿Tú crees que lo haga, que lo haya hecho ya como decir voy a hacer eso para sorprender a la gente? ¿Tú crees que lo haya pensado así? No lo sé, sinceramente. Yo creo que estaba un poco acostumbrado a jugar en general. O sea, nunca lo hacía dos veces igual en una presentación en vivo. Sí, yo creo que era eso. Algo estaba jugar con eso. Sí, porque también está ese rollo de, ok, tienes esto en disco, pero en vivo, ¿qué? Ajá. ¿Qué vas a hacer diferente? Y muchos artistas optan por cambiar un pedazo de su letra para mencionar cierta cosa del lugar o así, que si bandera tiene en la de mientes también, creo que dice, si me llegaría hasta el cielo. ¿Cómo es la? ¿Te conoces la canción? Sí. Sí. ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? No, 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 llegaría hasta el cielo. No me acuerdo que dice textualmente, pero cambian esa parte del cielo a por la ciudad. Ajá, sí, que a algunas les parece como que vacío ese recurso, pero pues es su manera de de hacerlo, ¿estás de acuerdo? De cambiarlo, o sea, como, como fácil, con el camino fácil de envatizar con la gente. He escuchado eso en, en, en platicando con gente y en programas y cosas así, no comparto esa opinión, o sea, Creo que es hasta Hasta una buena herramienta En cuestiones de mercadotecnia ¿Sabes? Sí, es que Güey, ¿por qué te vas a detener a hacer las cosas? Además es tu canción, güey Tú vas con tu canción Si esta persona que nos dice Que no me parece un buen recurso Un recurso vacío Además es lo que te decía, o sea La gente puede escuchar la canción original cuando quiera Exactamente, güey Estando ahí es algo que no va a poder replicar Llegando a su casa Y muchas artistas tienen esa onda de que Ah, solamente en vivo pasa esto En esta canción, en este momento Coldplay tiene una canción también que varía cierta parte En Yellow, creo que es No recuerdo muy bien, pero hace poco una amiga fue a ver a Coldplay Y dijo, ah, solamente pasa esto En esta canción cuando están en vivo A mí me parece genuino, sinceramente Claro, güey, porque Cierta parte De lo que puedes vender como producto Es tu autenticidad Esto somos Coldplay, esto somos Drexler Yo lo entendí también hace poco De, ok, quiero ser músico Quiero ser este artista que escribe y canta ¿Qué puedo vender, güey? Para distinguirme a los demás productos Mínimo empezando aquí, ¿no? En la ciudad Y dije, bueno, voy a empezar a hacer canciones Que sean digeribles para consumo general, ¿no? Que la gente pueda empatizar con eso Ajá, pero con mi regla es que siempre y cuando No suelte del todo la parte poética, ¿no? De las canciones o... La esencia A la esencia, sí Obviamente, sí se va a prostituir un poco eso Claro Pero... Pero mal necesario Ajá, pero puedes mantener esa parte Esa esencia de ti Pues es el reto, ¿no? Ajá Y creo que hasta ahorita con las canciones voy bien Yo estoy completamente feliz A mí no me interesa ser famoso Así que a niveles... Sí, exuberantes No, no A mí me interesa ser lo suficientemente redituable, güey Sí, sí, sí Para poder vivir de esto Que es el sueño húmedo de todos los artistas Claro, claramente Este... Pero... Y siempre que voy por buen camino, güey Porque ahorita que me dedico al 100% de esto Yo... Ya estás sustentable Ajá Ya puedo... Sí Ya puedo decir que gano de esto, pues Vivo de esto Vivo de... Sí Vivo de esto Y... Y no cualquiera Estoy en un punto privilegiado Y lo sé Y por eso No llego borracho Por eso no tomo cuando canto Por eso lo cuidas Porque es tu ingreso Ajá Por eso lo cuido Mucha gente hasta lo toma mal, güey De... ¿Qué eres un hb, carnal? No, gracias Y hasta se agüitan, güey Ajá Es de que... Ay, carnal, pues es que... Sí Quiero hacerlo bien De hecho ahorita que vino Mafa Castellanos en la mañana Él trabaja en el grupo... En el grupo Excel Arts Ajá Y... Y pues me decía el comentario Que los músicos decían Ah, pues qué fácil Nomás llegan y cantan Y es como que güey, sí Pero, o sea Yo no puedo llegar crudo Y tengo que alentar antes Tengo que aprenderme Cada intención Cada interpretación O sea Lo tuyo a lo mejor También tiene un nivel interpretativo Pero como es una banda Pues permea un poco, ¿no? Ese protagonismo O sea De mí depende directamente La banda A ese cierto punto La canción También afecta mucho El estado de ánimo O sea No puedo estar leyendo partituras Tengo que aprenderme la canción O sea Es un trabajo que también Tiene un valor como músico A mí se hace desvalidante Y siento que Está tanto sobrevalorado Como infervalorado El ser cantante Entre músicos Lo que yo sé Y que se dice normalmente Es que la mayoría De los cantantes No tienen ni idea De lo que están cantando Sí De teoría musical Pero ni siquiera Que es un sol Pues Y no No estoy diciendo Que todos los cantantes No, para nada Ni que esté mal Ni que esté mal Pero sí me ha tocado Uf Te voy a dar un ejemplo ahorita Pero sí Sí me ha tocado Te voy a buscar Escuchar cantantes Que de repente Quieren decirle Qué hacer a los Ah, no Pero tampoco Está del todo mal Carnal Porque A lo mejor El cantante Sabe Necesita eso Para interpretar Cierta parte Tiene una intención Claro Y no te lo sabe Expresar En teoría Sí Y hace Sonidos Ajá Pero hazle Tú 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 Sí Como en Malcom Y Ajá Ajá Y entonces los músicos Se nos agüitan Porque Como que tú 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 Ajá Entonces Ahí empieza este conflicto Que güey Se puede solucionar Bien fácil Carnal Pero es El ego De cada uno Sí Oh yo soy mejor que tú Porque yo sé teoría Y el cantante Que no Es que yo sé Que esto va a funcionar Ajá Que también está La narrativa esta De la gente Se centra tanto En la teoría Que pierde El instinto musical Natural El oído El El Sí No puedo escribir Lo mejor que el instinto Porque yo siento que O sea Yo conozco a varias personas Que se dedican Bueno Que son Que estudian música Y siento que Si no le das una partitura A lo mejor se cuentan Un poco desorientados Ajá Sí De hecho hay gente Que no puede tocar Sin la partitura Ajá Así sea O no hacer armonías La canción más fácil Ajá No hacer armonías No saber proponer Fuera de O sea necesitan Y está bien Cada quien tiene su propio proceso El problema es que Juzguen el proceso De la otra persona Para llegar a un resultado Que a lo mejor Y si te vas perdiendo Te da algo interesante Y si te vas perdiendo Y si te vas perdiendo